¡Hola! ¿Cómo estamos? Aquí abrimos la entrega de los Oscars Y bueno, ganó el simpático Cuarón Pero qué bueno que no ganó por Mejor Película Porque aquí entre nos Aunque yo sé que los espectadores me van a meter ¡Qué aburrida! Digo, ganó porque ese tipo de películas Como de guerra y ese tipo de cuestiones Estupidiuchus Ganan Eso sí, una excelente fotografía Y excelentes efectos especiales Pero la trama era de que ¡Ay! Ya mejor que se baje la vieja ¡Aquí hora se cae! ¡Aquí hora se muere! ¡Ay, ay, ay! A mí sí me aburrió ¡Tú, tú, tú, tú! Pero bueno, es cuestión de gustos Y no andemos de malinchistas Y de ¡Ay! ¡Qué simpático! Y qué bueno que ganó Y lo queremos mucho Y qué sé yo Cuando el tipo dijo Cuarón Que todo se lo debe a Inglaterra Como siempre Pero como siempre Reconocemos el triunfo de otros países Así es que no hagan tantas olas Y ¡Uh, uh, uh! Porque él ya no se considera mexicano Bueno, ya me voy Y les recomiendo forzosamente que vean ¡Frozen! ¡Uh, uh! ¡Qué bonita canción! Let it go, let it go ¡Ya me voy! ¡Tú, tú, tú, tú! ¡Pum! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.